Vecinos y comerciantes que viven en Huentitán el Bajo y Huentitán el Alto, expresaron su rechazo al plan maestro de la zona presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara la semana anterior. Agrupados en el Frente Unido por Huentitán, los residentes de la zona norte de la ciudad señalaron que ellos no están de acuerdo en el plan maestro que busca urbanizar el lugar antes de que se declare Área Natural Protegida a la Barranca. Alejandro Michel Flores, presidente del Frente Unido por Huentitán, precisó que el terreno de Iconia, situado en Periférico Norte y Calzada Independencia, primero debe ser recuperado por el Ayuntamiento antes de ser concesionado a terceros. Creo que son dos características, una que está muy golpeada, muy abandonada y es muy pobre y otra que tiene grandes, grandes territorios que pueden desarrollar las partes inmobiliarias. Entonces yo creo que durante ya varias administraciones con el plan de voltear a la barranca y con algunos otros planes se ha pretendido urbanizar incluso abajo de la cuota 1500. Entonces creemos que es importante tener un candado para que esas inmobiliarias y esos intereses de particulares por los bienes públicos dejen de estar siendo una amenaza precisamente para esa parte de la ciudad de la parte norte. El recinto ferial, que serviría de sede a las fiestas de octubre, tampoco es claro en cuanto al uso que tendrán esos terrenos, por lo que los pobladores se oponen a ese proyecto. Por su parte, Eduardo Almaguer Ureña, representante de la agrupación Civilidad para Transformar, informó que van a recurrir a la figura legal de la iniciativa ciudadana recién creada en las reformas en materia de participación ciudadana, con lo cual van a recabar poco más de 2.000 firmas y así obligar al ayuntamiento a que la barranca se decrete como área natural. A partir de este plan maestro, lo que nosotros estamos revisando es principalmente proteger la barranca de Huentitán a través de impulsarla a través de una iniciativa ciudadana a nivel municipal, el cual requerimos el 0.2% de la lista nominal de Guadalajara para impulsar esa iniciativa popular y con este decreto de área natural protegida prácticamente se estaría viniendo abajo lo de venta de los terrenos de Iconia, porque a partir de la medida cautelar estos terrenos ya no se podrían construir. Los colonos y comerciantes de Huentitán proponen crear un comité que revise el plan maestro y si el ayuntamiento se opone, se pedirá que el plan se someta a consulta pública. Con imágenes de Juan González, señala informativa Ignacio Pérez Vega.